Se encuentra en Barranca Bermeja la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, la abogada Francia Márquez. Por excelencia en explotación de petróleo, pero no en excelencia en garantías de condiciones de vida dignas para las comunidades. El desafío de transformar yo creo que tiene que ser un proceso de construcción colectiva, así que no signifique que el Estado deje de ganar los recursos que requiere y que no podemos negar que produce ecopetrol, pero que no signifique seguir aumentando la extrusión de la casa grande. Eso será un proceso que tendrá que darse en un tránsito que seguramente va a tomar mucho más de cuatro años. A esta hora tiene lugar en el Salón a Pie del Club Infantas una concentración política del Pacto Histórico liderada por Márquez.